A todos nos gusta que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar, normalmente más de lo debido. Tuviste que decirme adiós, calles hundidas a mis pies, marchate en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta hacia el albionto. Corazón de tango tengo el cuerpo de J y soy un aprendiz de sinvergüenza. En brazos de la soledad vendió su alma al diablo, y tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, pulsa la cura, tu miroga más dura. Corazón de tango tengo el cuerpo de J y soy un aprendiz de sinvergüenza. En brazos de la soledad vendió su alma al diablo, y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tu miroga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, pulsa la cura, tu miroga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, pulsa la cura, tu miroga más dura. Perderme en tus brazos, pulsa la cura, tu miroga más dura. Perderme en tus brazos, pulsa la cura, tu miroga más dura. ¡Suscríbete al canal!